¿Qué es lo que te ha pasado? Sí, bueno, yo creo que es el sueño de todo niño, jugar en primera división, en Champions y también con la selección de tu país en la máxima categoría, siempre es un sueño. Bueno, el objetivo principal es seguir aprendiendo, seguir creciendo y devolver al equipo donde se merece. Bueno, yo creo que está faltando un poquito más de regularidad, de conseguir tres puntos, de ser más regulares en eso, de ganar un partido, ganar otro y volver a ganar. Y yo creo que eso es lo único que nos falta. Sí, yo lo veo con más ilusión, yo creo que tienen más ganas incluso que nosotros de volver a primera y yo creo que eso se nota. Como siempre, con mis padres y mi familia.